Música Abre un pan los amados Nos vamos al pequeño receso Nos vamos Hasta la próxima compañera Y bueno pues amigos, amigas En breves instantes se retirará El grupo de carnavaleros Ahí cuando el tambor y la flauta Así lo determine Y el comité así lo pruebe también Así que ahí en esos instantes Ahí están ya los muchachos De Real Guasteca Para que sigan bailando